Hoy la vida ha vuelto prácticamente a la normalidad. Es el día después de 12 días de tensión enorme y después de dos días de furia. Sábado y domingo fueron dos días de furia con una violencia extrema y creciente. La derogación del decreto 883 significó la posibilidad de reinstalar la paz y comenzar una negociación para ver cómo de alguna manera el gobierno reencausa este tema y cumple con el ajuste del FMI, cosa que por supuesto...